Fantásticos tatuajes de cruz. Los tatuajes de cruz generalmente tienen un significado muy importante para quienes los llevan en su piel. Muchas veces estos tatuajes representan la fe cristiana, por lo que tienen profundo simbolismo religioso. Un tatuaje de cruz también puede ser un homenaje a un ser querido que ha fallecido, pues la cruz también es símbolo de muerte. Según el diseño y los elementos, con que esté acompañado un tatuaje de cruz también puede representar la fortaleza para superar dificultades, la creencia de que hay una vida mejor después de la muerte, entre otros posibles significados. Un tatuaje de cruz también puede representar la fortaleza para superar dificultades, la creencia de que hay una vida mejor después de la muerte, entre otros posibles significados. Si estás pensando en realizarte un tatuaje de cruz, en esta publicación encontrarás fantásticas imágenes grandes y de excelente calidad, con tatuajes de cruz en diferentes estilos y diseños. Aquí encontrarás tatuajes grandes y pequeños, en tinta negra o en colores, tatuajes de cruz en el muslo, el antebrazo, o en otras partes del cuerpo, tatuajes con el estilo de la vieja escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!